Y ya damos la bienvenida al Dr. José Rubiera que se encuentra en el estudio. Doctor, muy buenas noches, por favor, para que nos brinde la información más actualizada sobre esta tormenta tropical. Como no, con mucho gusto, muy buenas noches. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos a la tormenta tropical Hélène, nombre francés, por cierto. Y bueno, fíjense que esta tormenta tropical, la octava de la temporada ciclónica, se formó esta mañana. Y ha ido intensificándose poco a poco, porque tenía en la mañana 65, 70 kilómetros por hora de viento máximo sostenido. Ya tiene, en este momento, 95 kilómetros por hora. Y la presión ha descendido hasta 901 hectopascales. Y bueno, en estas condiciones, hay aquí un agua muy cálida, vientos superiores que son débiles, En definitiva, hay mucha humedad también, porque ha estado varios días a un lado toda la zona del Caribe. Y eso quiere decir que hay condiciones de desarrollo. Y esta tormenta tropical en este momento se encuentra a unos 285 kilómetros al sur de Cabo San Antonio, en la Isla de la Juventud, y a 185 al este sudeste de la isla de Cozumel, en México. En las últimas horas se ha movido al oeste-noroeste, a razón de 19 kilómetros por hora. En la mañana lo hizo el noroeste, pero el ritmo hacia el noroeste debe retomarlo también en las próximas horas, e incluso después ir girando un poco más hacia el norte. Se espera que cruce por esta zona cercana a la península de Yucatán, al extremo noreste de esta península, en horas de la madrugada, final de esta madrugada, la mañana de mañana miércoles. Y entonces, bueno, cuando la tengamos aquí, estas zonas de nublado irán yendo hacia el norte. Es por eso que se pronostican las lluvias. Y cuando pase más al norte todavía, que incline un poco más al norte-nordeste, ya haciéndose huracán a partir de que penetre en el Golfo, que esté muy próximo aquí a la península de Yucatán, puede ser huracán en el Golfo de México y huracán categoría 3 cuando llegue al norte de la Florida. Por lo tanto, estas bandas de nublado van a seguir afectando al territorio nacional. De modo que podemos esperar nublados y lluvias, no tan solo el miércoles, sino también el jueves. Y esas lluvias dependen de algunas zonas más fuertes que crucen, y pueden ser lluvias que pueden llegar a ser fuertes, localmente intensas, que es un factor peligroso en este tipo de organismos. Además, quiero decirles que los vientos de tormenta tropical se extienden hasta 280 kilómetros al este, de donde está el centro. Por lo tanto, puede haber vientos algo fuertes en la zona más occidental de Cuba. Y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Y en cuanto a la lluvia, ya les digo que pueden ser fuertes, localmente intensas, y es que, por el momento, es el factor más peligroso también. Junto al viento, inundaciones costeras en las zonas bajas de Pineda del Río, en la Isla de la Juventud, con fuertes parejadas. Y bueno, en cuanto a la lluvia, pues los tendremos mañana prácticamente occidente y centro, y solamente la parte oriental estará con unas lluvias más normales, aunque algún chubasco pueda haber también, sobre todo en zonas de la costa norte. En la tarde ocurrirá lo mismo, aunque las lluvias pueden hacerse todavía más frecuentes y un poco más fuertes también en la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, bueno, ahí no habrá en realidad mucho cambio, aunque serán más frescas en el occidente y centro de la lluvia. Pero, en cuanto a los vientos, fíjense que serán del sudeste, en el occidente del país, entre 30 a 45 kilómetros por hora, pero pueden llegar a 65 en Pineda del Río y en la Isla de la Juventud, y puede haber rachas perfectamente bien de 70 a 80, quizás un poco más. En cuanto al centro del país, del sur al sudeste, hasta 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50, y ya vientos variables débiles para la parte oriental. En cuanto a la mar, pues habrá poca oleja en ambas costas orientales, oleja en la costa norte-central, y habrá marejadas en toda la costa sur del resto del centro, occidente del país, y también marejadas en la costa norte del Pineda del Río, que pueden ser más fuertes las marejadas en la costa norte-sur, del extremo más occidental del Pineda del Río, y al sur de la Isla de la Juventud. Y claro, inundaciones costeras ligeras a moderadas, que pueden ocurrir en las zonas más bajas del sello toral. Así que, estas son las condiciones generales que tendremos en el tiempo. Y en los próximos días, fíjense que estamos diciendo que para jueves va a seguir posiblemente la lluvia en el occidente, por esas bandas de alimentación que van a quedar hacia el sur. Y posiblemente hasta el viernes pudieran ocurrir, cuando ya entre en tierra norteamericana al norte de la Florida, será que empezara a disminuir esa lluvia en el occidente. Pero para el resto del territorio nacional, la lluvia será normal ya para jueves. Y el viernes, aunque el jueves en la zona central, también pudiera haber algunas lluvias. Bueno, en definitiva, lo más importante de este sistema para nosotros es la lluvia. Lluvias que pueden ser fuertes, localmente intensas, en zonas del occidente del país, fundamentalmente en Pinar del Río, Islas de la Juventud, en otros lugares también. Y los vientos, que puede haber rachas un poco fuertes, ya les digo, puede haber hasta 70, 80 kilómetros por hora de rachas de viento, incluso alguna superior en zonas de tormentas eléctricas. Bueno, hasta aquí la actualización de esta tormenta tropical Elén, que se encuentra en este momento a 235 kilómetros al sur de Cabo San Antonio, en nuestra provincia de Pinar del Río, pero reemplazándose oeste-noroeste, hasta 19 kilómetros por hora, y después torcerá su rumbo más hacia el noroeste, y cuando pase el extremo ya nordeste, aquí en el mar posiblemente, de la península de Yucarán, irá más hacia el norte, hacia el Golfo de México. Así que bueno, esta es la información del tiempo, hasta mañana, y paso con ustedes un día muy feliz.